Padre, hijo mío, cuéntame tus pecados. Padre, quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado de otra que no sabe Que mi cariño le pertenece a ella por la ley de Dios Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedió nada, pues yo creo en Dios Yo le pertenezco, pero no la quiero Este pecado ya está castigado Deme su perdón Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedió nada, pues yo creo en Dios Yo le pertenezco, pero no, no la quiero Este pecado ya está castigado Deme su perdón Yo le pertenezco, pero no la quiero